Y vamos a continuar, el siguiente tema se lo vamos a dedicar para toda la gente de Buenavista, de Lerdo y de Estanzuela y para todos los Veneno, este tema que suena y dice así, venga, vamos a bailar ¡Vamos a bailar! ¡Ey! 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 Vamos los rusos, vamos a bailar, pero lo caliente que está a todas Todos los que bailan lo van a gozar, pero lo caliente que está a todas Todos juntos vamos a bailar, la luz caliente que está toda Todos los que bailan lo van a gozar, la luz caliente que está toda A bailar y a gozar, a gozar y a bailar ¡Soyar! ¡Eh! 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 Para todos juntos vamos a bailar, la luz caliente que está toda Todos los que bailan lo van a gozar, la luz caliente que está toda Vamos todos juntos vamos a bailar, la luz caliente que está toda Todos los que bailan lo van a gozar, la luz caliente que está toda A bailar y a gozar, a gozar y a bailar ¡Eh! 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 ¡ifying! ¡Suscríbete!